Bueno, esta fotografía está tomada por Juan Dolcet en 1971. Juan Dolcet, que fue fotógrafo estupendo, fotógrafo también de Martín Chirino, precisamente, y retrata a Manolo Millares un año antes de morir. Millares está enterrado en el Cementerio Civil de Madrid, murió en agosto de 1972, y Manolo Padorno, su amigo, fue el encargado de hacer valer su último deseo. Corría el año 1972, y aún en plena dictadura franquista, este dato nos sitúa bastante bien acerca del talante de Manolo Millares. Un hombre que hasta su último suspiro demostró su disconformidad y su rebeldía ante una iglesia que, en su familia y en su caso, había sido nefasta. Pues su padre, Juan Millares Carló, denunciado por un sacerdote que había sido su peor enemigo, había sufrido un destierro profundo y doloroso en su propia familia, en su propio trabajo, y en la ciudad donde había nacido y moriría, en 1965, aquejado de un cáncer de garganta que lo había dejado sin voz. La espiritualidad de Manolo Millares es, pues, una espiritualidad sin asideros. En la vida de Manolo Millares, sin embargo, hay un tiempo en que esa espiritualidad, encarnada en el profundo dolor que siente ante la muerte de su padre, se convierte en materia de su pintura. La materia más burda y hermosa, las arpilleras rotas y cocidas que había usado hasta entonces, dan paso, en mitad de la década de los 60, a una presencia notable del ser humano, el cuerpo desgarrado del homúnculo, que finalmente, en estos años, y especialmente en las pinturas sobre papel, que cada vez interesan más a Manolo Millares, parecen encontrar, por fin, el reposo. Calibrar el dolor de un hombre ante la muerte de su padre es difícil. En el caso de Manolo Millares, pese a la documentación que existe de los testimonios directos e indirectos de familiares y amigos, de las notas que podemos entresacar de su correspondencia, e incluso de su obra pictórica, es complicado saber hasta qué punto el dolor que le asemella y se hunde en él, un dolor que se transformará después en depresión permanente, es producto de la desolación ante la vida de su padre y su muerte anunciada, o también se ve acentuado por la desazón que le produce el alejamiento físico, aunque no afectivo, de su progenitor, que podemos imaginar en los años previos a su muerte. En este sentido, consultar las obras relacionadas, tanto con Juan Millares Carlón, el padre, y con Manuel Millares Sal, el hijo, es algo esencial para comprender esta desolación y esta rabia, que podemos ver plasmada en la serie Mutilados de Paz. Pero también, con la ayuda de la documentación, y en algunos casos, por la cercanía a personas que conocieron y trataron a ambos, intentamos discernir en qué punto el artista Manolo Millares, que en 1965 contaba ya con un prestigio a nivel nacional e internacional, realmente consolidado, sufría en sus entrañas el dolor infligido a su padre, y paradójicamente fue incapaz o había sido incapaz de despedirse de él y de acudir a su lado en el último momento de su vida. Tenemos que tener presente, además, cuál es toda esa relación de Manolo Millares con la arpillera. En este caso, una arpillera que estrechamos hacia 1954, un saco agujereado, a la manera de Burri primero, las primeras arpilleras de Millares son inspiradas claramente por la obra de Alberto Burri, van a dar paso poco a poco a una arpillera cada vez más compleja, cada vez más difícil de entender. cómo es el caso de este cuadro número 16 de 1956, en el que vemos ya las roturas y los desgarros a los que va a acudir Manolo Millares. La idea, además de entender esta obra como un proceso que se va acercando cada vez más a la idea del homúnculo, nos lleva necesariamente a hablar, en un pequeño espacio breve que introduzco aquí, del proceso de Manolo Millares. Manolo Millares, que había empezado con las arpilleras como elemento de su trabajo, que había elegido cuidadosamente las arpilleras, Manolo Pador no me contaba a mí, hace ya 20 años que Manolo Millares siempre elegía, seleccionaba las arpilleras cuidadosamente, que ya en su cabeza estaba la obra que iba a realizar. Va a ir llevando cada vez más a una materialización profunda de su angustia, porque es un hombre enormemente angustiado, atormentado, la idea del homúnculo. El homúnculo, que es el personaje que produce el Opus Nigrum, la obra alquímica. Manolo Millares era un gran lector de los alquimistas y, de hecho, Fernando Castro ha hablado sobre él en algunas ocasiones de manera magnífica. Manolo Millares, por lo tanto, va a encontrar en ese homúnculo, en ese ser despedazado, fragmentado, la metáfora permanente del hombre que había sucedido a la Segunda Guerra Mundial, hace tiempo del estupor, como llamaba Valeriano Osal, la pintura, después de Auschwitz, donde no podía haber ser humano, donde no podía haber poesía. Y Manolo Millares va a convertir el homúnculo en ese sombrajo de redención humana, como él mismo escribió en papeles de Son Armadans en el año 59. Encontramos, entonces, ese proceso que va a ir, digamos, paralelo a su angustia y que se va a convertir en una concreción más profunda del ser humano en el momento de la muerte de su padre. Esta cubierta de las obras completas de Manolo Millares utilizó un... el cabildo de Gran Canaria, que fue el que lo publicó, utilizaron un dibujo que había realizado Manolo Millares a su padre, Juan Millares Carlos, un dibujo a plumilla, en el cual refleja muy bien la personalidad de su progenitor. Un hombre intelectual, solitario, mudo, mudo, primero por la política y luego por el cáncer, y que, sin embargo, a sus hijos los va a educar de una manera realmente magistral. Este dolor, pues, el que siente Manolo Millares cuando vea los últimos años de su padre es profundo. Y la impotencia que debieron sentir sus hijos, entre los cuales no solamente se cuenta Manolo Millares, sino personas como Agustín Millaresal, el poeta, y Totoyo Millaresal, Hany Millaresal, también la pintora, es decir, son hijos que reclaman para su padre el, digamos, el respeto y el reconocimiento que la sociedad le había negado hasta entonces, pues, se puede rastrear muy bien tanto en la obra de Manolo Millares como en la obra de Agustín Millaresal. Y además, también, en algunos poemas, concretamente, que van a servir de inspiración luego para la serie Mutilados de Paz. En este sentido, debemos centrarnos en el año 1965, año en que Juan Millares Carlos fallece. Este año es el año que elige Franco para celebrar sus 25 años de paz. Una paradoja terrible para Manolo Millares y que nos sirve para ahondar en los sentimientos de este artista. Sin embargo, es preciso remontarse a los inicios de la Guerra Civil para entender hasta qué punto Juan Millares Carlos fue ese mutilado de paz al que su hijo dedicó una obra de trascendencia internacional. Juan Millares Carlos era, fue, ante todo, un hombre bueno. Como reconoce Manolo Millares en sus memorias de infancia y juventud. Y cito, guardo de mi padre el más hermoso de los recuerdos, ya que siempre lo tuve en el más alto de los conceptos. Su calidad intelectual, su inteligencia y su sensibilidad poética nos llenó siempre de claridad, alimentando nuestra propia sangre y nuestras ideas con esa parte de la que hoy me siento deudor. Le estoy muy agradecido a Don Papas, nombre familiar que le dábamos a mi padre, por lo que de él aprendí de humanidad. Estas notas, escritas con la distancia del tiempo, no parecen, sin embargo, tan cercanas, aquí tenemos otra fotografía familiar, como los propios retratos que hace Manolo Millares de su padre y las propias palabras que intercambia con su hermano Agustín. Cuando tenemos que hablar de Juan Millares Carlos, creo que es importante también situarlo. Hablamos de un intelectual profundo que viene además de una familia muy relevante en el mundo intelectual canario. Su hermano, Agustín Millares Carlos, fue historiador y paleógrafo. Sus tíos, los Millares Cubas, habían sido músicos y habían escrito obras de teatro. Y Juan Millares Carlos es un poeta vocacional y profundo. Licenciado en filosofía y letras por la Universidad Central de Madrid en 1917, ganó en 1928 por oposición la Cátedra de Lengua y Literatura Española para el Instituto de Arrecife en Lanzarote, donde coincidió con Agustín Espinosa, con el que volvería a encontrarse más tarde en el Instituto Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria. Proclamada la Segunda República, la actividad cultural de Juan Millares Carlos fue incesante. No solo se vuelca en la enseñanza que le apasionaba, sino que participa activamente en diversos cursos y conferencias, además de escribir de manera permanente sus artículos que son publicados en el tribuno y la vida obrera. Mientras escribe versos que serían publicados más tarde, en 1935, bajo el título Un alto en el camino. Pero su actividad intelectual y su entusiasmo político le pasarían una desproporcionada y durísima factura al final de la guerra. En el año 1939, según orden ministerial del 4 de mayo, queda definitivamente separado de su puesto docente. La venganza mezquina y tenaz del director de su instituto, aquel sacerdote que tanto odiaba a Manolo Millares, contra él y contra otro intelectual de envergadura, Agustín Espinosa, fue terrible. Selena Millares lo relata así en El Faro y la Noche. Cito. En un momento dado, Juan fue citado a declarar, y también está ahí su declaración, de puño y letra, diciendo que había estado afiliado a Izquierda Republicana y que nunca había pertenecido a la masonería. Pero no ocurre nada entonces. Como no le hacen caso, el cura sigue mandando cartas ahora a Burgos. Se ve que son suyas, porque son iguales. Pero ahora ya no firma con su nombre, sino con un garabato. Hay otra carta del Servicio de Información y Policía Militar de Burgos, informando al Ministerio de Educación en Vitoria, que no conoce antecedentes de este catedrático. Y entonces el cura, con otros firmantes, manda otra carta que reitera los mismos argumentos y propone separarlo del servicio. Desde Vitoria, ante semejante bombardeo, solo tienen ya la opción de ratificar y envían a Juan el oficio en que se le suspende de empleo y sueldo en virtud de constantes denuncias. En realidad es una sola, pero repetida sin descanso. A Juan Millares Carlos y a su mujer, Dolores Sal, con nueve hijos, la depuración le costaría un largo calvario y años de miseria y hambre. Apartado sus hijos de la escuela, pues era imposible costearles los estudios, fue a pesar de todo y a pesar de las circunstancias adversas, un maestro brillante que hizo germinar en ellos el amor por el arte, respetando la variedad de inclinación de la familia. Poesía, música y pintura fueron las vocaciones de sus hijos que tanto él como su esposa ampararon pese a las casas de los recursos. Pero no solo florecieron las vocaciones artísticas, también floreció entre ellos una conciencia social y un compromiso político que él constataba orgulloso en un poema escrito en 1954. Como contraste a esta inacción que mata, yo siento que mi alma se dilata y en otros cuerpos la verdad escucha. ¿Acaso el alma con el mío muera, pero antes de morir proyectó afuera otras almas dispuestas a la lucha? Condenado al silencio por la venganza política, cuando finalmente logra, ya cercano a la jubilación, ser readmitido a la enseñanza, es destinado a la isla de La Palma. Pero entonces, al regreso a la enseñanza se trunca, un cáncer de laringe acabó con su voz, aunque una laringectomía le salvó entonces la vida. Una vida que se vuelca en el silencio, aunque como él mismo afirma, le queda la palabra escrita. Mi vida en dos pedazos se ha quebrado, el bisturí que mi garganta abriera fue la ganzúa que forzó la puerta que el porvenir separa del pasado. Consciente de la gravedad de su enfermedad, había aceptado la cercanía de la muerte y la incapacidad para donde la palabra hablaba. Mi vida culmina en el momento en que la entraña del silencio he hallado, de este silencio mío prolongado, que es alegría y a la vez tormento. Podemos entonces imaginar el dolor de sus hijos ante ese nuevo golpe del destino. Ver a un padre sufrir en silencio debió ser muy difícil para ellos. En 1961, Manolo Millares le escribía a su hermano Agustín. Sentí que a don Papas no le dieran nada, pero el caso de don Papas es muy particular. Pertenece a un mal crónico que viene de muy atrás y no se paga con un galardón, sino con una manifestación de desagravio. Pero don Papas está tranquilo porque sabe que aunque ese día no llegue, nosotros hemos asumido la tarea de arrancarle día a día con nuestra actividad todas las cochinas púas que le han venido clavando en estos últimos 25 años. Y esta verdad no es una fanfarronada. Agustín Millaresal, al que vemos de pie precisamente en un homenaje a su padre, le escribió poco después a su hermano Manolo. Anoche, por Radio Atlántico, le hicimos un homenaje a don Papas. Te envío el poema que le dediqué a papá y que leí como prólogo a dicha lectura. Comprobarás que está inspirado en una frase que me dirigiste en una de tus últimas cartas. Te estamos sacando, padre, las espinas. La correspondencia entre Manolo Millares y su hermano Agustín es conmovedora en el sentido más profundo del término. Distanciado durante una década debido a sus posturas divergentes en torno al arte abstracto, sin embargo, la sangre manda, como escribió Agustín en uno de sus poemas. Y los hermanos retoman, a partir del nacimiento de Eva, en 1961, la hija mayor de Manolo Millares, su relación fraternal. En estas cartas, la presencia del padre es constante, pero también es constante la política, la disidencia cada vez más firme del hermano pintor y la complicidad del hermano poeta. Son cartas hermosas, teñidas de humor, pese a las circunstancias trágicas, en las que podemos intuir la admiración de Manolo Millares por su hermano mayor y el amor inmenso por su padre. A principios de los años 60, la presencia de Manolo Millares en el panorama artístico nacional e internacional se había afianzado. De hecho, había fundado, junto con Antonio Saura, el Grupo El Paso en 1957. Y desde entonces, bueno, y aquí quiero que vean la primera exposición de Manolo Millares en el Ateneo de Madrid en 1957, donde ya podemos ver gran parte de su obra que, como podemos observar, son en gran medida arpilleras todavía muy deudoras de burrio en su estilo. Aquí tenemos una fotografía del Grupo El Paso en esa misma sala, en esa misma exposición, en 1957. Aquí en el centro, Manolo Millares, en pie Antonio Saura, son los grandes fundadores del Paso, los grandes artistas del Paso. Desde entonces, los artistas que la formaban unidos en torno al informalismo abstracto se habían consolidado como los grandes artistas españoles de posguerra. Su postura antifranquista, invisible a los ojos de la censura, gracias a los abstractos de sus obras, había permitido que estos artistas inquietos e innovadores exhibieran el negro y el drama español en el ámbito internacional. Y aquí paro de nuevo un momento porque me parece importante también ajustar estas clavijas. Luis González Robles, al que yo tuve la oportunidad de entrevistar para mi tesis doctoral sobre Manolo Millares, me dijo una frase muy curiosa. Me dijo, yo crié cuervos y me sacaron los ojos. Luis González Robles era el comisario político del franquismo en aquella época del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y fue encargado para dar una imagen moderna de España fuera de las fronteras españolas. Estamos hablando de los años 57 y 58, unos años en que cualquier español que saliera fuera de España sabía perfectamente el desprecio que se sentía lógicamente porque estábamos en una dictadura. La idea de sacar a los artistas abstractos españoles por una parte viene por la influencia enorme de la pintura abstracta americana, de los informalistas abstractos americanos que habían expuesto en la Sala Negra de la Biblioteca Nacional de Madrid en el año 1956. Curiosamente, esa Sala Negra era dirigida entonces por Antonio Fernández Alba, un arquitecto que formó parte del paso y además quienes ayudaron a montar esa exposición, en aquella época no había la infraestructura que hay hoy en la Sala y en los museos, fueron precisamente los jóvenes artistas que luego fundarían el paso. Es decir, estaban íntimamente relacionados con este tipo de arte. Otra cosa que hay que aclarar muy bien es que efectivamente no eran artistas franquistas y se aprovechan efectivamente, es cierto, de esa bondad entre comillas de Luis González Robles porque Luis González Robles se encarga de llevarlos a la Bienal de Venecia del año 58 a la Bienal de Sao Paulo. Es decir, se encarga de sacarlos fuera de España. Pero yo creo que hay que matizar mucho. No podemos quedarnos ni con los artículos como el de Robert Celúbar que decía que eran una pandilla de aprovechados ni tampoco quedarnos con algunas lecturas muy sesgadas y muy digamos simplonas que como apuntaba ante Fernando Castro los convierten en las grandes víctimas del franquismo. Yo creo que hay que hilar muy fino en este sentido. De alguna manera esto que estamos viendo sobre Manolo Millares y la relación con su padre y su hermana Agustín nos dice hasta qué punto él se sentía involucrado él había crecido en una casa en la que el franquismo era la bestia negra lógicamente su padre él había pasado pasaban hambre no es ninguna exageración pasaron hambre de verdad. Su compromiso político siempre fue serio. Lo que sí es cierto también es que Manolo Millares posiblemente a pesar de esa admiración que sentía por su hermano Agustín que no tiene tiene que ver con la discusión sobre el arte abstracto que es otro tema completamente distinto y a pesar de esa idea de sentirse involucrado en la lucha política era un hombre de carácter muy débil su propio médico Alberto Portera lo comentaba en una de las entrevistas que le realicé también con motivo de la tesis doctoral Manolo Millares era extraordinariamente fuerte en el estudio extraordinariamente fuerte ante la arpillera pero en la vida cotidiana era un hombre con muchas complicaciones con una tendencia depresiva importante y eso le hace difícil digamos relacionarse con los demás y también dejar claras sus situaciones políticas sin embargo vamos a ver ahora que efectivamente él se involucra en algunos momentos otra cosa es que en el año 61 en el año 63 perdón en una exposición que se hace en el Museo de Artes Decorativas de Burdeos que precisamente lleva a Luis González Roble y lleva a una serie de artistas del paso y también a otros artistas españoles como Tapies Antonio Saura ya se descuelga claramente de esa política expositiva española y hace unas declaraciones muy duras ahí se rompe definitivamente el paso yo creo que hay que ser muy prudente cuando cuando miramos esta época porque es difícil está llena de contradicciones y está llena de contradicciones hasta el punto que los artistas del paso son acogidos por la galerista Juana Mordo que era una mujer extraordinaria una mujer de religión judía había llegado a España después de la segunda guerra mundial se instala en España con 60 años abre su galería y Juana Mordo acoge a estos artistas pero es que además Juana Mordo mantenía una relación de amistad estrechísima con dos falangistas renombrados como eran Pedro Lein Entralgo y Luis Rosales que luego a su vez van a ser depurados también en parte por el franquismo porque sus ideas estaban más cerca de José Antonio que del propio Franco que había intentado asimilar parte de la falange es decir es todo un encaje de bolillos tan difícil para descifrar que esta hora de conferencia no me da para explicarla pero yo creo que es un tema que bueno me parece importante dejar por lo menos planteado no podemos quedarnos solo en la faceta más visual o más visible de esta época sino también tenemos que intentar ir un poco atravesando esas telas de araña que nos pone la historia y nos pone las complicaciones después de descifrar los documentos gente como el propio Manolo Padorno que fue muy amigo de Manolo Millares y al cual tuve la oportunidad de entrevistar en numerosas ocasiones para la tesis doctoral me decía una cosa que era verdad o sea busca tu propia verdad porque te van a decir muchas verdades distintas ninguno te va a decir una verdad exacta la verdad de Luis González Robles no es la verdad de Antonio Saura ni la verdad de Manolo Millares ni la verdad de Manuel Portera de Alberto Portera pero todas ellas intentan por lo menos de alguna forma echar un poco de luz sobre este personaje tan fascinante de nuestra historia que es Manolo Millares continúo entonces con esa correspondencia y con la presencia de Manolo Millares en el panorama internacional el paso además no solamente es visible gracias a esa oportunidad y además esa invisibilidad a la censura lo apunta también Valeriano Bozal en su magnífico libro sobre la postguerra en España es decir los censores entendían de los escotes de Gina Loyo Brigida y de Sofía Loren pero no sabían que estaban viendo una pintura absolutamente abstracta que estaba reclamando la atención precisamente contra la dictadura con lo cual la dejaban pasar alegremente sino que además se encuentran con personalidades como yo admiro que va a ser de alguna manera un valedor importante en estos años con Fernando Sobel al cual vemos también en una foto posterior con Manolo Millares es decir hay una serie de personajes que están también trabajando en ese momento en la cultura española y que van a ser de alguna manera esenciales para crear luego un mapa que resulta mucho más complejo mucho más interesante de lo que a simple vista podríamos pensar en esos años tan oscuros en los primeros años 60 Manolo Millares era ya un hombre reconocido aquí tenemos esta fotografía en una exposición del paso me parece que es Viola el que tiene las gafas oscuras Antonio Saura y John Miró y tenemos ya también una imagen importante en la Pierre Matisse Galerie de Nueva York es decir Manolo Millares en 1960 está exponiendo Nueva York en 1962 expone en la Tate Gallery la primera arpillera que se compra de Manolo Millares que luego la veremos en la Tate Gallery se compra en el año 63 es decir estamos hablando de un artista que en ese momento ya estaba lanzado a una carrera internacional de gran prestigio cuando expone en creo que era en la Tate Gallery Four Spanish Painters Four Spanish Painters cuatro pintores españoles estamos hablando ya de una selección muy estricta no de todo el grupo del paso por lo tanto tenemos que pensar también eso que su pintura va más allá de ese apoyo que había recibido de Luis González Robles y ya empieza a tener digamos una presencia propia y muy importante cuando nos encontramos por lo tanto en los primeros años 60 con Manolo Millares su carrera pictórica ya había despegado junto a él está Manolo Padorno está Martín Chirino Alejandro Reino que también había ido con él a Madrid y su mujer Elvireta Scobio que había sido pintora pero que luego deja de pintar toda esa primera etapa en la cual había habido una fricción importante con su hermano Agustín a raíz de una discusión de una portada de la revista Planas de Poesía había sido relatada además por el propio Manolo Millares a su amigo y mentor Eduardo Besterdal en una carta de 1951 y cito esa carta las razones por las que me he alejado de Planas de Poesía son tristísimas y lamentables cuando un hombre defiende su independencia y no se presta al juego de ciertas absurdas manipulaciones más o menos ideológicas se le persigue y se le ataca por la espalda y lo que es peor se le echa de allí donde por su labor tiene más derecho que nadie a permanecer yo he sido prácticamente el creador de Planas pero la colección ha caído poco a poco en manos fanáticas y sectarias y hoy nada se puede hacer por ella esta carta que demuestra hasta qué punto la disconformidad de Manolo Millares con su hermano era enorme viene a cuento de la siguiente cita una cita de Diego Rivera que no había puesto además Agustín había puesto el gerente de Planas de Poesía Rafael Roca que decía si tuviera que dibujar el quinto jinete del apocalipsis dibujaría el arte abstracto es decir estamos hablando de una discusión no a nivel político sino a nivel estético a nivel artístico el tiempo sin embargo había servido para limar las asperezas y posiblemente la enfermedad del padre también contribuyó a la reconciliación fraterna la postura de Manolo Millares su disidencia política que ya hemos nombrado no resultaba tan clara en la España de entonces pero fuera de España sí era ya algo bastante más sensible en el caso por ejemplo de la exposición de artes decorativas del año 63 que antes hablaba Françao la curator del museo la que se encarga de la organización de esta exposición hablaba en el Cataluña de esa España negra y profunda que se veía en la pintura de los artistas del paso es decir fuera de España se notaba muchísimo en las memorias de Tapies por ejemplo Tapies lo comentaba es decir se daba la noticia fuera de España pero dentro de España no se daba la noticia o sea cuando ellos salen a la Bienal de Venecia cuando salen a las exposiciones exteriores no se dan las noticias en el ABC no se dan las noticias en los periódicos españoles se dan las noticias fuera porque lo que les interesaba era dar esa imagen fuera pero dentro no les interesaba para nada dentro la gente se echaba las manos a la cabeza en Alicante creo en Valencia a Manolo Millanes le acuchillaron las arpilleras a Navajazo Limpio es decir la incomprensión a la que se enfrentaban dentro de España era terrorífica fuera de España en cambio recibían todos los parabienes e incluso premios la Bienal de Venecia los premia en el año 58 es decir hay que ver por eso intentar situarnos en esta época las arpilleras de Millares esas arpilleras que él había llamado homúnculos eran como había comentado antes la representación del hombre destrozado por la guerra y ese homúnculo heredero lejano de las momias aborígenes del Museo Canario había sido también el eje de su creación eso también es otra cosa que quisiera dar un poco la visión más amplia en 1962 en la Galería Daniel Cordier Manolo Millares hace una exposición y le escribe a su hermano Agustín varias cartas yo tuve la suerte de consultar esa correspondencia en la que les pedía encarecidamente que le envíase a Madrid toda la información que pudiese sobre la historia de Canarias y sobre la historia de las momias aborígenes tengan en cuenta que uno de los grandes historiadores de Canarias es su tío Agustín Millares Carlos y de las notas de su tío Agustín luego vamos a ver también cómo entre saca Manolo Millares parte de su obra cuando habla de esta genealogía Manolo Millares había sufrido además unas críticas bastante duras y digamos hirientes en Venecia porque sus primeras arpilleras se parecían notablemente a las arpilleras de Alberto Burri claro una de las cosas que le acusan es de cómo se atreve a llevar arpilleras parecidas a Burri en su propia casa nunca lo reconoció de alguna manera el uso de la arpillera de Manolo Millares es un uso propio de la época estamos en un momento en que el informalismo propicia el uso de materiales de reciclaje el propio Martín Chirino cuando aprende el arte de la fragua se va a las herrerías de Cuenca para aprender a herrar primero los caballos y después hace las esculturas es decir estamos hablando de una época de materiales muy pobres de materiales de desecho de reciclaje diríamos hoy y entonces Manolo Millares aprovecha esos materiales que se inspirase en Burri es una cosa que luego él continúa y busca una genealogía propia en las momias aborígenes es real es decir él se preocupa de crear un personaje propio y ese personaje propio tiene unos ancestros que son esas momias que él había visto tantas veces en el Museo Canario por lo tanto ese modo de experimentar con las arpilleras aquí bueno tenemos esta imagen que había querido enseñarles con Fernando Sobel Manolo Millares en la plenitud Fernando Sobel jovencísimo el creador después del Museo de Cuenca de Arte de Extracto de Cuenca dos años más tarde lo funda en el año 65 Manolo Millares en Lanzarote fotografiado por su amigo Fachico Roja de visita en la casa de César Manrique es decir todos ellos tenían amistad y tenían una gran relación y esta arpillera de la Ted Gallery la Ted Gallery tiene dos arpilleras una es la comprada esta la 450 y luego tiene una pintura donada por un coleccionista en el año 64 tiene dos arpilleras de Manolo Millares donde vemos claramente el homúnculo aquí se ve perfectamente esa fragmentación de un cuerpo humano entonces él va haciendo toda esa labor de experimentación esa labor de trabajo para crear el homúnculo y además en algunos momentos va a hacer incluso una serie de arpilleras en las cuales se queda casi con el bastidor como decía en una carta a sus amigos Eduardo y Mott Westerdal a partir de esta época en el año 64 él empieza a trabajar en una serie no he traído ninguna lo siento pero era más complicado encontrar las imágenes de artefactos para la paz son arpilleras muy volumétricas y estos artefactos para la paz claramente son una respuesta a lo que ya se venía abarruntando que era la celebración de los 25 años de paz del régimen franquista en este sentido podemos hablar de que en 1964 también junto a los artefactos para la paz empieza a trabajar una serie de pinturas sobre papel en las cuales si nos detenemos un momento podemos ver una tumba podemos ver un cuerpo enterrado podemos ver lo que sería una lectura estratigráfica de un enterramiento y aquí empiezan a fraguarse lo que luego va a ser los mutilados de paz que va a crear en 1965 en homenaje a su padre la época del año 64 no es en cambio una época solamente dramática también se va a divertir porque en aquel momento elige como lugar de residencia en Madrid un artista argentino Alberto Greco que hacía Happening y que mantiene una gran amistad con Manolo Millere hay un recorrido que hace Alberto Greco de metro en metro recorriendo todo Madrid con un tronco al hombro y luego también va a haber un recorrido convocado por Juan Hidalgo y Walter Marchetti del grupo SAJ es decir hay una interacción de los artistas con la propia ciudad hay una interacción de los distintos artistas en la galería de Durne por ejemplo donde expone Alberto Greco también participa Manolo Millares con un diálogo muy dadaísta y también va a ser amigo muy amigo además de Juan Hidalgo y va a acompañar algunas de sus exposiciones con conciertos SAJ es decir hay una interrelación importante entre ellos eso también me parece que es un dato importante a tener en cuenta en el año 64-65 el mundo artístico madrileño se había enriquecido notablemente estaba la galería Edurne la galería Klan la galería Buchholz la galería Juana Mordó y entre todos ellos realmente había un trasiego de información un trasiego de de complicidades ¿no? tantas que incluso parte de ellos se van a vivir a Cuenca se compran casas en Cuenca alrededor de Antonio Pérez el editor de de Ruedo Ibérico van a estar Fernando Sobel por supuesto que va a montar la casa los museos museos de arte abstracto pero va a estar Antonio Saura va a estar Manolo Millares es decir va a haber una serie de amistades las casas que se compran en Madrid la casa de Hilario Neslava la diseña Antonio Fernández Alba que es el arquitecto del paso y en esa casa viven Antonio Fernández Alba en un piso Manolo Millares en otro Antonio Saura en otro es decir hay toda una dinámica de compartir en esos momentos porque posiblemente estaban muy solos a mí me lo decía un día Marta la hija de Martín Chirino que ellos realmente eran un grupo solitario es decir incluso sus hijos sus hijas concretamente entre ellas se sentían muy unidas porque después tampoco se relacionaban con gente de fuera eran bichos raros como se suele decir sin embargo mantienen muy bien ese engranaje se ayudan bastante y de alguna manera pues van creando una nueva conciencia cultural en España es una digamos un momento importante y un momento también lleno de altibajos pero la tensión continua entre la gravedad de las arpilleras de Manolo Millares y las novedades y atractivos que van apareciendo en estos años nos permite observar hasta qué punto la creación artística en este caso de Manolo Millares está representada de manera casi icónica y sistemática por el uso brutal de la materia materia que era también extensiva a Viola a Feito a Canogar a Saura es decir todos ellos pinturas matéricas él rompe a cuchilla y cose las arpilleras como si de una materia viva se tratara oscila siempre entre estas entre la materia y el espíritu sensible y cultivado que aparece especialmente de manera clara en sus escritos y en otras actividades y que se asoma de manera constante en la propia mirada de Manolo Millares en el propio aspecto de Manolo Millares en esa fragilidad que podemos intuir en las fotografías que tenemos de él esta hipersensibilidad de Millares podemos rastrearla en sus escritos y en la dificultad con la que se enfrentaba la vida cotidiana el carácter depresivo constante en su vida se acentúa precisamente a raíz de la muerte de su padre y aunque como contrapartida y posiblemente como una manera de mantenerse a flote Manolo Millares usa la ironía podemos comprobar también en sus cartas como dibuja puras grotescos hace caricaturas de personajes hace de alguna manera una fórmula para relegar a un segundo plano las figuras más odiadas la postura de Millares paralelamente a esto podemos intuir que no se aleja del compromiso político como decía antes a pesar de esa debilidad en lo cotidiano de ese temor en lo cotidiano a ser era un hombre extraordinariamente tímido por lo que he podido entender de las personas que entrevisté y de las cartas que él escribe sin embargo se atreve a firmar la carta de los 112 protestando por la tortura de los mineros en Asturias y esta firma le costó ser procesado de ese procesamiento le escribe también a su hermano Agustín supongo que sabrás que los firmantes estamos todos procesados están siendo avisados de seis en seis para comparecer ante un tribunal yo ya hice acto de presencia el día 30 otros en este mismo día fueron la INE Entralgo y Antonio Ferres se me hicieron preguntas durante un cuarto de hora luego la firma de mi declaración al día siguiente vino a casa un civil de paisano para completar datos sobre mi persona me aconsejó que me dedicara exclusivamente a pintar la política me dijo para los políticos esta razón de esta disidencia política que él va a plasmar en estas pinturas y especialmente en esta serie terrible que dedica a su padre la serie de mutilados de paz la dedica así a mi padre el primer mutilado de paz que conocí su padre todavía vivía cuando la estaba haciendo muere en el momento en que él la está poniendo en Nueva York esta disidencia política insisto y su compromiso se alían con la negrura de su obra como emblema de una España sumida en la oscuridad ya en 1960 le había escrito a Eduardo Westerdal una razón de mi interés hacia Velázquez puede ser aquel abultamiento nervioso de sus vestimentas bajo y sobre las cuales ya nos guiña en ojo negro la rabia incontenible del pintor de Fuente Todos o sea de Francisco de Goya total nada sale uno de Goya y se vuelve a meter en Goya esto ya lo había escrito en 1960 un interés que había heredado también de su padre igual que había heredado el interés por Velázquez y que compartía además de manera visceral e intuitiva con los otros artistas del paso en el año de 1964 justo antes de crear esta carpeta de mutilados de paz decía además en una entrevista publicada en la revista italiana al europeo insisto todo lo que sale en estos años interesantes sobre el paso está publicado fuera de España lo que está en España son las epístolas las cartas que se envían unos a otros los fondos de la galería tuve la suerte de que Juana Mordó me permitió vivía todavía revolver sus archivos muchísimo para hacer mi tecina sobre Martín Chirino y luego la tecina doctora sobre Manolo Millares ahí se podían entrever muchas cosas pero en la prensa cotidiana era muy difícil en el europeo el entrevistador le preguntaba a Manolo Millares ¿cuál es el tributo que paga hoy en España a la libertad del artista? y Manolo Millares le contesta veamos ante todo a qué libertad se refiere ¿libertad estética o libertad humana? se está llegando a una gran confusión al ignorar a dónde se dirigen los golpes del arte en su verdadera dimensión mi opinión es que lo que tiene hoy en demasía el arte es la libertad libertad de practicar el esteticismo sin empeñarse en nada más que vaya más lejos de sus límites conceptuales esta es la forma relativa de libertad de arte hoy me encuentro entre los que creen que no hay demasiada libertad artística en toda Europa y España trabaja más o menos con la realidad formal tan necesaria en nuestros tiempos más depender dentro de la exclusividad estética es una cosa mientras que contribuir a otro tipo de libertades es otra creo que era muy amplio su respuesta pero bastante claro cree en cuanto a esto último que revele tal tributo un componente deformante de la obra no le dice Manolo Millares no creo que haya deformación en aquellos artistas españoles que se esfuerzan en introducir en su obra una especie de testimonio que sufre la pura problemática formalista para entrar en la denuncia o protesta de fondo social significación de la pintura española con relación a la de los demás países le pregunta el entrevistador contesta Manolo Millares en mi parecer su constante dramática que se debate entre una grandeza aparente y una evidente miseria y que encuentra siempre su centro en una realidad profunda y humana en 1964 los Millares además una familia de intelectuales y artistas había hecho una cosa se había vuelto a unir para publicar una nueva revista había publicado planas de poesía entre 1949 y 1951 y en 1964 se vuelven a unir para publicar de nuevo una revista de corte literario para ella le piden a Manolo Millares un texto y yo voy a leer solamente un fragmento porque es muy largo es un fragmento además muy digamos poético muy lírico pero creo que también nos dice bastante de su forma de ser dice el texto de Manolo Millares nos hemos reunido hoy para anunciar la santa verdades en nuestro suelo la palabra mágica se llama conformidad la vimos llegar esta mañana a hombros de un pordiosero vestido de levita la hemos visto bajar del jumento de panza venid es la hora de la conformidad se puede obtener con un sombrero de plumas y una carta de recomendación es apta para todos los públicos hábiles y de juicio sereno será modelo perfecto de nuestro sistema de adquisiciones ideal para la chaqueta prestada todos de pañuelo verde y pantalón a cuadros prohibido el negro nada de sujetos de pompas fúnebres aquí no se muere nadie a lo más amigo una estrella de hojalata nos hemos reunido hoy para anunciar la santa verdad desde nuestro suelo y tendrán carácter obligatorio con la más entera libertad hay que hacer cosas del color de la carne fresca nada de ruido piernecitas de niños inocentes taladradas con perfumes de menta venid amigos es la hora de la conformidad la hemos visto bajar del jumento de panza habrá de sobra para todos en los años veinte y tantos del señor por lo tanto seguimos en esta dinámica de la disconformidad del desasosiego que siente Manolo Millares en su mundo aquí tenemos otra de las series de mutilados de paz junto a su imagen pública de artista consagrado convive en él una preocupación honda por su familia la relación con su padre es de una ternura inmensa de un respeto profundo le escribe a su padre tengo muchas ganas de tener en mis manos tu libro ya impreso supongo que tendrás gran ilusión en él y hablando de ediciones se prepara actualmente una carpeta de gran formato con cuatro serigrafías esta es la de mutilados de paz que están bajo el tema de los mutilados de paz en 1965 como ya he dicho Manolo Millares había expuesto en la Tate Gallery en el MoMA en la Galería Daniel Cordier en la Galería Pierre Matisse es decir era un hombre de reconocido prestigio y encontramos en la carta que le escribe a su hermano Agustín antes del 19 de marzo de 1965 el día que muere su padre la angustia permanente a la que estaba sometido no podía librarse de todos sus compromisos y le escribe desde tu carta en la que anunciabas la triste noticia ya el cáncer terminal que la verdad ya sospechaba desde hace tiempo no ha dejado de pensar y pensar sobre nuestro pobre padre ni en el sufrimiento que le esperaba tarde o temprano yo sabía que ese terrible mal tiene su peor pronóstico en la lengua lo angustioso para mí es estar aquí y no poder hacer nada quiero dejar mis asuntos resueltos pero la verdad no sé cuándo acabaré pues tengo muchas cosas por medio y son las cosas propias de un hombre al que todo le piden más y más me encuentro cansado y deshecho es una paradoja cruel la que sucede la exposición que le impide ir a las palmas junto a su padre y herido de muerte es la exposición en la que le hace el más claro y sentido homenaje la exposición de la Galería Pierre Matisse de Nueva York es el síntoma más claro de esta dolorosa y extenuante contradicción a la que Millares está sometido dedicada a su padre pues así reza la carpeta a mi padre el primer mutilado de paz que conocí es una carpeta de cuatro grabados y un poema el poema escrito por Alberti se titula Millares 1965 en Roma o en París Nueva York Buenos Aires Madrid Calcuta El Cairo en tantísimas partes todavía hay arpilleras rotas destrozados zapatos adheridos al hueso muñones restos duros basuras calcinadas ollas profundos secos mundos de pretéritos oxidados de coagulada sangre piel humana roída como lava difunta rugosidades trágicas signos que acusan gritan aunque no tengan boca callados alaridos que lastiman tanto como el silencio de donde estos escombros estos mancos derrumbes agujeros en trance aún de ser más agrandados lentas tiras de tramas desgarradas cuajados a masijos polvaredas de tiza los ojos lacres de donde que va a saltar de aquí que va a suceder que va a reventar de estos violentos espantajos que va a tumbar esta ciega andrajosa carambre cuando rompa sus hilos haga morder de súbito sus abiertas costuras ilumine sus negros sus minios y sus calcios de un resplandor rasante capaz de hacer parir la más nueva hermosura ah pero mientras tanto un no toquéis peligro de muerte acecha oculto bajo tanta surcida realidad deflecada guardad guardad la mano no avancéis ningún dedo de pulidas uñas ratas no os atreváis por esos albañales libido de la usura pálido de la nada atrás atrás ni un paso por aquí ni el intento de arriesgar una huella ni el indicio de un ojo corre un temblor eléctrico capaz de fulminaros de una luz difusa y una luz subterránea que está amasando el rostro de los tan tristes derribos la exposición por lo tanto era una exposición digamos clarísima evidente de protesta contra el régimen porque lógicamente Rafael Alberti no era cualquier poeta era el gran poeta comunista el gran poeta que estaba en el exilio en Roma y que había escrito este poema para su amigo Manolo Millares y la dedicatoria a los mutilados de paz a mi padre el primer mutilado de paz que conocí es también evidente después de esta obra después de los mutilados de paz Manolo Millares va a continuar trabajando en el esquema de los subterráneos de los cuerpos enterrados como en este hombre caído esta pintura sobre papel en la que además podemos observar claramente este esquema y en una obra que a mí me emociona incluso desde su título de este paraíso el paraíso ya perdido olvidado roto y aún así encuentra en los amasijos de la arpillera el resto del hombre y además aquí va a empezar una nueva etapa de Manolo Millares una etapa que él no va a llegar a culminar porque muere en el año 72 y en el año 71 deja de pintar porque el cáncer lo devora rápidamente Manolo Millares empieza a escribir cada vez más hace gestos hace signos caligráficos pero es que además se encuentra curioso y además apasionante este elemento con la escritura él pasaba los veranos en Las Palmas en su isla natal en Gran Canaria y sigue visitando el Museo Canario y encuentra en los legajos de la Inquisición que su tía Agustín había identificado y había traducido y inventariado encuentra la escritura de los monjes de la Inquisición y copia esa caligrafía como decía José Augusto Franza en la maravillosa monografía que escribió sobre Manolo Millares es la caligrafía enloquecida de un monje ebrio un monje ebrio no de alcohol sino de poder de destrozar a la víctima que tuviera delante y Manolo Millares convierte esta escritura en la base de sus dibujos pero es que además en el año 69 después de un viaje al Sáhara descubre que la blancura también puede ser tan dramática como el color negro y empieza cambia radicalmente sus cuadros empieza a pintar las antropofaunas y los neandertalios cuadros blancos cuadros en los que el rojo se mezcla con el blanco y se queda un color sanguinoliento y yo creo que hay algo que les quiero contar cuando se hizo la exposición la exposición de Manolo Millares en el CAM vinieron a ella dos críticos de arte que conocían profundamente la obra de Manolo Millares Pierre Estany y José Augusto Franza dos magníficos críticos de arte y dos buenos amigos de Manolo Millares y en aquel momento justamente yo estaba elaborando esta tesis doctoral sobre Manolo Millares estuvimos hablando del blanco y Pierre Estany dijo una cosa preciosa y dijo una cosa que yo creo que fue muy certera y ya con eso acabo porque me doy cuenta de que me he alargado muchísimo la cercanía de la muerte para Manolo Millares fue muy liberadora por eso soltó el lastre del negro y se encaró con el blanco total del final de su vida así que muchas gracias aplausos